Hola amigos, bienvenidos, ¿cómo les va? Hoy vamos a hacer una revisión del Tour 1981, canción por canción. Desde el comienzo hasta el final, desde el primer show de Filadelfia, el 25 de septiembre, hasta el 19 de diciembre en Hampton, Virginia, con el segundo show de Hampton. La mayoría de las canciones que voy a estar presentando acá componen el total de los temas que tocaron durante ese Tour 1981. En total fueron 30 canciones, obviamente entre algunos que fueron sacando y algunos que fueron agregando en el camino. No necesariamente el orden de las canciones es el orden de la lista de temas, sino que responde más que nada al orden de los shows. Obviamente son 30 canciones, pero al ser más ciudades no pude meter todas las ciudades. Algunas directamente las fui pasando de largo, pero la idea es mostrarle todas las canciones y la evolución de la gira 1981. Vamos a arrancar con Filadelfia, 25 de septiembre. Acá tenemos un par de cosas. Tenemos un arranque furioso con Under My Thumb, en lo que están escuchando de fondo. Después iban a tener una novedad, un debut del disco Chachuyú, que era Tops. También del show 1, o sea, del 25 de septiembre. Una hermosa canción que le hicieron solamente dos veces en esa gira. Vamos al 26 de septiembre, Down the Road a Peace, un cover. La iban a hacer también un poco más tarde en Nueva Jersey. Sí, iban a repetirlo. Una cosa divina. Me encanta cómo suena Down the Road a Peace. Y después, no es un debut en vivo, pero sí un debut después de mucho tiempo, que es Mona. También del segundo show de Filadelfia, 26 de septiembre. Qué linda, qué linda que suena esta canción. Me encanta. Merece... Merece que salga en algún lado oficialmente, con muy buena calidad. Vamos a un debut. Tercer show, Buffalo, 27 de septiembre. En ese estadio que se voló todo el decorado que tenían los Stones, debido al viento. Y el estreno de Nightverse. Son todas grabaciones de consolas lo que les estoy mostrando. Estas grabaciones de consolas que supuestamente fueron liberadas por alguien del entorno de Juan Good. No sabemos si fue uno de los hijos, no sabemos si fue la esposa. Eso es lo que dice la leyenda. Hay grabaciones de consolas como estas, que suenan en mono, que suenan bastante bien. Hay otras que suenan en estéreo, que suenan espectacular. Se dice que todo el show, en 1981, fue grabado de consola. Y alguna joyita por ahí perdida, que apareció hace unos pocos años, que vamos a llegar en cualquier momento. Vamos al segundo show de Boulder, el 4 de octubre, y Let's Spend the Night Together. Con Mick haciendo una especie de gritito. No sé por qué lo hizo, lo hizo solamente ahí, en ese show. Escuchen. ¿Por qué lo hace? Pero me encanta como suena, me encanta. Bueno, bien, Mick, me encanta. Y ahora una joyita, San Diego, vamos a San Diego el 7 de octubre. Una joyita, lamentablemente, de este show es el único tema que queda grabado de consola, que es Street Fighting Men, con el que cerraban el show. Del show de San Diego, un estadio abierto, no me acuerdo ahora el nombre del estadio, Jack Murphy creo que se llamaba. Hay un video de aproximadamente 40, 45 minutos, que en su momento yo lo tenía en el canal, que está grabado desde el frente del escenario, encima es un estadio, no, ni siquiera es un teatro. Está grabado desde el frente del escenario, ahí, y en términos del público. Imagínense, imagínense lo que es eso, cómo se ve mal, malísimamente. Además, el transfer hecho a digitalizado, de la cinta a video, es horrible, o por lo menos la versión que hay es horrible, se ve muy mal. Ojalá esas cintas originales alguien las pueda... Mándenmela, mándenmela a mí que yo la transfiero en la mejor calidad posible. Y lo comparto, obviamente, ¿no? Bueno, vamos a Los Ángeles. Otro show de audiencia, Los Stones hicieron dos shows en Los Ángeles, el 9 y el 11 de octubre. Y acá tuvieron un pequeño problema eléctrico, se les cortó la luz. Lo raro es que, lo raro, en el Tour 1989, si ustedes van a ver el video que hice del Tour 1989, de las rarezas, van a ver que... Bueno, las rarezas no, la revisión del Tour 1989, van a ver que también se les cortó la luz en Shattered, y los Stones, en el primer show, si, que hicieron del arranque del Tour 1989, se les cortó la luz y los Stones dejaron... Sacaron de la lista del tema Shattered, acá se ve que, como ya habían arrancado, ya pasaron varios shows, no la sacan a When The Weep Come Stand. En parte, se les corta la luz, desaparecen unas guitarras, no sé si el bajo, porque la grabación de consola, si bien se escucha bastante bien, es un poco cruda y algunos instrumentos se pierden. Bueno, ahí está, el corte de luz, y los Stones siguen adelante, y unas palabras de Mick acerca, al respecto. Dos veces se le corta la luz en el mismo tema. Vamos al 15 de octubre, Seattle. Con... No es una novedad, obviamente, pero es un tema que lo tocaron pocas veces. Star, Star. Muy lindo. Y acá Mick no lo molestaba. En los coros a Ronnie, como solía hacer en el Tour 78, y en ese Tour 75, 76, que lo molestaba, lo agarraba, lo apoyaba. Le he dado un cachetazo. Este Mick. Bueno, vamos, San Francisco, 17 de octubre. Esto no es ninguna novedad, obviamente, esto es el disco Some Girls, Shattered. Ese show que hay dos partes de video, del día 17 y del día 18, que es fabuloso. Lástima que se ve mal también, los transfers se ven mal, pero es fabuloso porque se ve ese estadio de día. Hay unas fotos con un colorido. Eso es lo que me encantaba del Tour 981. Aparte de cómo suena la parte de la lista de temas, todos esos colores que tenían ellos. Mick, con toda su vestimenta estrafalaria. Siempre fue bastante estrafalario para vestirse Mick. Y acá en el Tour tenía muchísimos colores y además esos paneles de fondo. El entorno, el entorno es fantástico. Vamos al 18 de octubre y otro estreno. Black Limousine. Es un estreno para la gira, no para el show, obviamente. Esto ya lo venían haciendo. A lo que me refiero con el estreno es al estreno en el show, en la gira. Vamos al 24 de octubre, el día del cumpleaños de Bill en Orlando. Lo que les voy a dejar es, ya que estamos, la introducción. Esto es de audiencia. No hay show de consola del 24 ni del 25. Pero bueno, a nosotros lo que nos importa, a mí lo que me importa es mostrarle cómo hacían referencia al cumpleaños de Bill Wyman. De todas formas, si van a ver las rarezas del Tour 981, ahí les muestro cómo Mick le canta junto a la audiencia el cumpleaños a Bill Wyman. Acá hace la referencia, nada más no quise volver a poner lo mismo. Escúchenla. Y de paso, la presentación de la banda. Happy birthday, Bill. Bueno, y Hem Fire. Vamos a poner un poquito de Hem Fire. Otro estreno para la gira. Vamos al 26 de octubre, un cover Just My Imagination. Aquel cover que habían arrancado en el año 1978. En el Tour 1978. 28 de octubre, Houston, 20Fly Rock. Hermoso, muy lindo. 31 de octubre, Dallas, Bajo un Diluvio, Let Me Go. Un estreno para la gira del disco Emotional Rescue. Bajo un diluvio esto, eh. En ese estadio abierto. Después, al segundo día, en Dallas, Bajo un Sol increíble. Una tarde increíble. Otro cover. Time is on my side. Vamos al 3 de noviembre. Louisville. Beast of Berlin. Y ahora vamos a un debut para la gira. No un debut de los Stones, obviamente, porque es un cover. Vamos al primero de los 3 shows que los Stones grabaron en New Jersey. Going to the Go-Go. No sé si recuerdan, cuando tuve los videos en el canal, que había un video con los yerros, los errores, los momentos graciosos de los Stones. Tenían bastantes problemas con Going to the Go-Go, con la introducción, con el final, en el medio. Se equivocaban bastante con esta canción. Por ahí, en alguna oportunidad voy a volver a hacer ese video con todos los errores en la gira, los momentos graciosos, porque después he descubierto algunos más. De vuelta, seguimos con el mismo show de New Jersey, un estreno del álbum Tattoo You, Waiting on a Friend. Canción que iban a sacar para el Tour 1982. No, no, no iba a estar. Esto es el 5 de Noviembre. Vamos al segundo show de New Jersey. Let It Bleed. Grabación de consola y en estéreo que suena espectacular. You can't always get what you want. 7 de Noviembre, New Jersey. qué lindo que suena qué lindo 9 de noviembre Hartford L señores Keith Richards Little TNA All Down The Line una canción que iba a entrar e iba a salir en la gira también del primer show de Hartford 10 de noviembre Tomblin' Dice segundo show de Hartford vamos al show que les decía que no existía ni en consola ni en audio de audiencia a eso me refiero no existía esta grabación hasta hace muy poquitos años San Luis está el show casi completo solo le falta la mayor parte de la introducción no en la introducción sino la mayor parte de Under My Thumb San Luis y un debut para la gira She's So Cold ahí en el medio pasamos Nueva York y Cleveland son shows que se escuchan son de audiencia y no son muy buenos por ahí uno de los del 13 de noviembre de Nueva York por ahí se escucha un poquito mejor los Stones luego de San Luis irían para Chicago del show 3 de Chicago el 25 de noviembre Miss You también grabado de consola en estéreo suena espectacular el show de Chicago de las 3 grabaciones de Chicago esta del 25 de noviembre es la que mejor suena vamos a pasar de largo no puedo dejar de escucharlo vamos a pasar de largo Syracuse Syracuse y Pontiac vamos directamente a New Orleans y Honky Tongue Women otra grabación de consola que suena espectacular 5 de diciembre ya entramos a la etapa final al mes final de la gira 1981 pero igual todavía tenemos bastante largo 8 de diciembre Brown Sugar que lindo que suena con Bobby Kiss ahí en el saxo que lindo un estreno para la gira y ese fabuloso show en Tempe Phoenix Arizona Start Me Up aquellos que les gusta la película The Spendent Together como a mí cuando la vi en su momento en el cine quedé deslumbrado con ese estadio con esa cantidad de gente por suerte por suerte aparecieron varias grabaciones completas del show de Tempe Phoenix de consola como esta que se escuchan espectacular al principio estaba pero faltaba Jumping Jack Crash y Satisfaction que la se habían reemplazado con las versiones cortas de la película Let's Spendent Together divino divino vamos al 14 de diciembre y ahora si este fue el último show el de Tempe fue el último show en estadio abierto para la gira 1981 igual ya no quedaban muchos shows por delante vamos al 15 de diciembre Kansas City y el señor Mick Taylor que estaba como invitado es una grabación de consola y como les comenté en las rarezas del tour 1981 la mezcla no es muy buena no se escucha la guitarra de de Mick tan tan clarito como quisiéramos pero se llega a escuchar algo los dejo un cachito para que lo escuchen a ver si pueden descubrir la guitarra de Mick ahí de fondo se escucha el clarito el bajo de Bill ahí está el estilo de Mick es inconfundible está ahí muy bajito pero está bueno y vamos al último show obviamente también tenemos el segundo show de Kansas City el 15 de diciembre que ahí no estuvo Mick Taylor tenemos el famosísimo show de Hampton del 18 de diciembre ese show que fue editado oficialmente por los Rolling Stones tanto en video como en audio y vamos al último show de Hampton que estuvo dando vueltas durante mucho tiempo pero solo de audiencia grabado de audiencia y acá hace unos años no mucho salió la grabación completa del segundo show de Hampton de consola en estéreo que se escucha espectacular y vamos con el final de la gira ya les presenté las 30 canciones que estuvieron tocando durante la gira 1981 con las que entraron con las que salieron con esas novedades vamos con Satisfaction el final del tour 1981 pero no es el final del video quédense un cachito más que tengo una sorpresa un homenaje se escucha muy bien muy bien Satisfaction Hampton 19 de diciembre el último show del tour 1981 y ya los Stones estaban yendo a festejar la navidad y el año 9 y 50 no sé si 50 creo que no y 2 millones perdón y 2 millones de personas contentas de haberlos visto bueno gente vamos con la parte final un homenaje que quise hacer a este señor que los presentó durante el tour 1981 1982 quien fue su tour manager Bill Graham yo creo que además de la música del entorno digamos de de los ambientes de cada uno de los shows de la forma que tocaban en las canciones yo creo que las introducciones de Bill Graham contribuyeron muchísimo a que esto fuera especial también si esta fue la única vez que no no fue la única vez porque durante el tour 78 aquí nos presentó en el 69 estaba Sam Cutler etcétera pero creo que las introducciones de Bill Graham me dieron una energía extra si porque ustedes escuchaban como los presentaba y se ponía la piel de gallina y tenía que ser para arriba y arrancaban con Under My Dumb esa versión sumamente rockera con mucha fuerza con mucha energía y así de ahí en más era el show todo así con mucha energía mucha mucha adrenalina así que mi humilde homenaje con unas presentaciones de Bill Graham en alguno de los shows del tour 1981 muchas gracias nos vemos en el próximo video por favor no olviden de suscribirse por favor háganse miembro para apoyar el canal y déjenme sus comentarios si les gusta el tipo de cosas o sus sugerencias para próximos videos gracias gente